Noticias Indesol Actores sociales de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Sol Luis Potosí acudieron a la séptima reunión regional del programa de coinversión social 2018 realizada en el Indesol donde tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y vincular sus causas sociales para impulsar su impacto Las Secretarías de Desarrollo Social, Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores llevaron a cabo la elección de las y los consejeros que integrarán el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil durante los próximos tres años para impulsar a dicho sector desde la administración pública Noticias OSC Con apoyo del Indesol, el Centro Cultural para la Niñez, también conocido como Casa Reforma rehabilitó dos salas de teatro en donde se realizan talleres y obras teatrales a través de las cuales se promueve la inclusión social de niñas, niños y jóvenes Acciones de la Sociedad Civil Activistas, abogadas y organizaciones revelaron las deficiencias en la Procuración e Impartición de Justicia para salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas de feminicidios en la Ciudad de México Entre ello, acusan que las instituciones encargadas en la materia no cumplen con las recomendaciones Tal es el caso de activar la alerta de género Organizaciones civiles informaron que en este gobierno no se hizo lo necesario para abatir la epidemia de sobrepeso y obesidad lo que llevó a que más de 600.000 personas perdieran la vida por enfermedades asociadas a esta condición física Los activistas denunciaron ante la Secretaría de Salud que las medidas aplicadas como parte de la fallida Estrategia Nacional para el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes teorizan los intereses de la industria de bebidas y alimentos lo cual ha llevado a mantener en el país un ambiente obesogénico Mundo en Movimiento En París, más de 150 defensoras y defensoras de todo el mundo se reunieron para planificar el avance de los derechos humanos y la lucha por el cambio contra la represión, el racismo y la discriminación La cumbre culminó con la presentación de un plan de acción para garantizar su protección el cual se presentará a la ONU en diciembre En el mundo, cada día asesinan a un activista Avisos OSC El Instituto Nacional de Desarrollo Social te invita a la presentación del libro Derechos de las Personas LGBTI en la Política Pública que se llevará a cabo este 20 de noviembre de 9 a 13 horas en el Museo Memoria y Tolerancia Te esperamos Más información en www.gob.mx.indesol Más información en www.gob.com Más información en www.gob.mx.org Música